Hola chicos, hola chicas, aquí estamos otra vez de nuevo y vamos a seguir con el juego ya sabéis, Rodrus de Geek Gamer y nos quedamos en un momento bastante acojonante, o sea bestial y estamos aquí en Roma, Raised Son of the Rome, o Son of Rome, bueno hijos de Roma y vamos al ataque, nos vamos a liar pero parda aquí con esta gente, vaya que vamos allá vamos ¡Opa! Me cago en la leche, esto, uff que mal pero bueno, bueno, ¿y qué me tengo que cubrir o qué? uff, ¿cómo es este tema? o sea uff, ¿qué me estás contando? esto no me lo han indicado ¿Reagrupa a los hombres? uff, qué lío bueno, esto tiene que estar en la película por lo que se ve venga, vámonos tira para adelante tira para adelante, hay que cargarse a esta gente esta gentuza desgraciado, no me ataques por detrás cacho bruto pero bueno, pero le he dado la A, ¿no? pero este desgraciado este va a morir toma, toma y toma pero tío, déjame ya en paz vas a morir pero, pero el gatillo para qué vale ahora decía yo, digo, esto no puede ser ostras otro de hacha guau vas a morir cacho desgraciado bueno venga, muere ahí estamos ahí estamos ahí estamos y corazones van a ser ahí estamos, desgraciado vas a morir como un condenado bueno aquí se apunta un bombardeo la gente pero bueno ahí digo, joder si le doy al gatillo todo el rato ¿por qué leches no no funciona? oh, desgraciado que esto del hacha no no se protege por lo que se ve oh, y me da el desgraciado pero si le he dado cacho desgraciado desgraciado muere madre mía me va a matar el tío desgraciado por cabrón ya lo estoy viendo yo pero bueno pero esto es del hacha me cago en toma vas a morir pero vamos como un señor hombre ya joder qué manía venía por mí ostras que me da tío desgraciado pero tío déjame en paz que me tengo que cargar al gordo pero bueno déjame en paz ahí estamos venga a por él a por él a por él y corazones venga muere desgraciado ahí estamos joder anda no cuesta el tío cabrón este gordo qué desgraciado a ver para allá que hay que ir venga la torre vamos venga destruye vale pues para allá que vamos hay que aguantar ahí vámonos venga cubrir aguantar ala vamos a por ellos ostras que me han descompasado cabritos vamos hay que esperar que no han terminado del otro lado que van alternando vale aquí parece que están todos a la vez venga protegeros no no se puede ver eh mierda qué cabrones cómo se han quedado ahí guardados no puedo seguir pues hay que aguantar entonces madre mía qué desgraciados van alternando venga a por ellos vale a por ellos a ver uff qué cabrones cómo se aguantan ahí ya están todos muertos joder qué buenos somos vamos a por ellos venga trepa por aquí y a tantos muertos vamos madre mía aquí hay otra cosa de estas coge pero no me ha dejado cogerlo dejará cogerlo ahora me cago en la leche no puedo coger el escudo así ahora sí venga cojo el escudo cojo esto esto es una A no una A no es que no me deja cogerlo pero qué tengo que hacer si es que no me dejan coger nada a ver esto es una A wow hola Joder, pero si le he dado Objetivo fallado Mejor habilidades Volver a intentar Tienes Vamos a ver las habilidades De salud Esto es de Terminar de las cápsulas Cantidad de cápsulas Pues ¿Se puede? Vale ¿Y de esto puedo? Vale ¿Y esto de combate? ¿Combate puedo, no? Sí ¿Y esto? Esto ya no ¿Y ganancias? Ah, esto no puedo 22 No, es que esto ya no tengo dinero Y experiencia me pide mucho Eh... Volvamos Cronología Volver a intentar Pero espero no volver a empezar Al principio Solo desde ahí arriba Si no... Chungo Claro, yo esto es lo que no entendía Cuando me ha pasado una vez Que he tocado Muy rápido Y me han dejado Fastidiado Atacar Ah, no Hacer una barricada Y tal Y mientras Pues me cargo a alguno Vamos Vale 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 Pero bueno Me van a matar Desgraciados Oh Joder Que desgraciados Uff A cúbrete Que esto es la vera Ahí no Bueno Tengo que bajar A por más Eh Me ha vuelto a dar Ay, Dios mío Estoy despistado Es que no veo El Joder No veo El La vida Estoy Estoy ahí dándole vueltas Y no, no me fijo Ay, Dios mío Que, que, que Tengo un despiste yo hoy Que no es normal Venga Este hay una barricada Piro, piro, plá Al ataque Venga Cógete una mierda de esas Y elimina a todos los que puedas Porque si no Chungo A ver Cógete una espada Oye Le da a la B, ¿no? Le da a la B Ahí estamos Ahora ahí No hay nadie Ahí Ahí va a subir alguien más Ahí estamos No Uff Venga, 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 venga Uff A ver la vida Que no me maten la vida Ojo Dispara una salva 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 Dispara salva Que me matan Jodios Y eso Aquí Que leches Vamos a ver Aquí hay algo más ¿No? Este tío ¿Qué se cree que es? Este sale de aquí de repente Vamos Vas a morir Me vas a dar tu vida Pero para qué estás protegido Es que esto del hacha A mí me parece a mí Que no es lo mismo Ahí estamos Golpe perfecto Y Ahí estamos Vas a morir Lo siento por ti Pero vas a morir Ahí Me vas a venir con tonterías Vas a morir Estos tíos Ahí vas a morir Ahora sí que sí Me vas a venir ahí con tonterías Hombre Y me vas a dar tu vida Y yo aquí Me protejo Y le doy Venga, dale Un Leñazo Ahí He dado Venga, venga Muere Desgraciado Pero esto es de dónde vienes Es que Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Lo siento por ti Pero Vamos Me vas a dar toda tu experiencia Uh Desgraciado Pero estoy desgraciado A ver Vete por ahí Pero este Desgraciado Fuera Pero este desgraciado Ahí estamos Azul Azul Y azul Ah, pues Es que No me vengan a mí con historias Dale caña Hombre A este desgraciado Pedazo gordo Venga Protégete Desgraciado Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Hay que tener manos De Lince Vale Experiencia Pues es que no puedo hacer otra cosa A ver ¿Dónde hay que ir aquí? Vamos para allá, ¿no? Tengo que ir a dónde Tengo que ir a dónde Esto de que coja el tío Lo que le sale del pie Vamos, 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 vamos Ahí estamos Ahí Vale Uf Vamos, vamos Ay, si es que ya no sabía ser amigo o enemigo Qué barbaridad Madre mía, qué follón Te has armado tú mismo Y lo siento por ti Pero estás muerto Te has muerto Pero que me vas a venir a mí con tonterías Venga, muere Muere Condenado Ala, cómo vibra el jodío Qué barbaridad Madre mía Es que me dan por detrás Desgraciados A la muerte A ver Vamos a ir a Aquí Esto es así, ¿no? Toma ya Ahí estamos Joder Qué buena combinación Si es que esto es saber jugar Haciendo el ganso Y con esto Y un bizcocho Ahí estamos Venga, muere Desgraciado Ahí estamos Bueno Tengo que ir a por esta cosa ¿No puedo subir? No Ya no puedo subir Eh Me lo he esquivado Qué bueno soy Eh, qué rápido No tengo lanzas ¿Dónde hay lanzas? Madre mía No hay lanzas Casi me da Casi me da el desgraciado Atrás Me cago en la leche Vais a morir todos aquí Desgraciado Ahí estamos Y esto Y esto Para corazones Aquí no sé qué hay Pero voy a coger A ver Venga ¿Dónde hay que ir? Aquí Si es que no veo No veo No veo Y estoy aquí Un poquito en medio Me tenéis en medio Ahí estamos Joder Pues sí que le cuesta Al cabrón Y Tres Ah, ya estamos En el puente Por ellos Uf Pero que así Me liquidan Entre todos Uf Madre mía Se está lleno de todo Madre mía Está lleno de todo Hay que ir a por las catapultas Esas de ahí A ver Cógete esa A ver ¿Esto qué es? Cógelo Pergamino Pero este no corre A ver, corre A por ellos Ataque Ataque Atacar Atacar a todos Ahí estamos Atacar 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 a todos Uy, qué desgraciado Me vas a atacar a mí por detrás Vas a morir Vas a morir Con la Y Y luego con la X Que me vas a dar tú Con el hacha Vas listo Y vas a morir Y vas a morir Toma Pa ti pa siempre ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Falta uno Fin de combate ¿Que tenemos que ir por aquí? Pues venga, vamos No puedo seguir Bueno, pues sigo por otro lado Joder Aquí lo que tengo que hacer es defender Oh, 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 oh Tengo que defender Ah, ahí está Venga Agarra Joder Pues este sí que dispara rápido La leche que le han dado Joder Pues me he librado de Madre mía Pues nada Se acabó Ya no hay Uf Que me quemo Desgraciado Vas a morir Vas a morir A mí me vengas con historias Joder Muere Muere, joder Muere, muere Y muere Vas a morir Como un condenado Amarillo, azul Y azul Joder Moriros Que sois unos condenados Y ahora voy a cogerme Toda la experiencia Voy a esperar a que vengan Todos estos ¡Epa! Tira, tira, tira Joder Que bestia me ha dado ¿No? Este desgraciado Va a morir Ahí vas a morir Amarillo Cabeza Muerte Ay, no le he dado Ahí estamos Azul ¿Qué te has creído tú? ¿Vas a matar a mí para nada? Vas a morir Y vas a morir Así Condenado Dispara una salva Dispara una salva Tenemos que coger las catapultas Dispara una salva Disparad una salva Disparad una salva Disparad una salva No, si te coge la voz cuando te sale del pie Qué vergüenza Bueno, y este tetudo Se ha puesto hasta esto para que no se le vean los pezones ¿Y este? Madre mía, este es un malvado Madre mía Dispara una salva Pero ya Ahí vas a morir Te voy a coger Venga Toda la vida para mí Y todo para mí Venga, todo para mí Y vas a morir Y me vas a dar la vida Y muere Todo para mí Venga Me vas a dar Mucha experiencia Que sí Uf Pero si es que no veo Con el tío delante Ya me encontrarás Pero que me vas a venir ahí Con tonterías Pero bueno Estos dos cabrones Muere Ahí estás Vas a morir Pero como un cabnera Azul, azul Y muerte ¿Ves? Te digo yo Condenado Van a tomar a mí el pelo Estos desgraciados Catapulta fuego Menos mal que lo han oído Bien, 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 bien Ahí estamos Bien Mira que tío Moderno Y que fuera un sable Samurai Madre mía Le hemos destrozado Uy, los romanos Por todos lados Fíjate La que estamos haciendo Si es que Cuando uno es bueno Es bueno Lo demás son tonterías Tomaya Tomaya Somos buenos Somos buenos Joder Qué buenos Bueno No, buenísimo Mírale Que está ya más viejo Y debe tener 20 años Te digo yo Uy Aquí tiene soldados Uy Ahí está la diosa Esta de los Uy, uy, uy A ver Esa Ya se ha ido Claro Si es una diosa ¿Qué te pensabas tú? Que te iba a estar ahí esperando Ahora tienes por detrás Uy Y te pega un susto ¿Qué te cuento? Ahí viene el supergeneral Gordo, claro Mira con el águila Pero eso ¿Cómo puede ser Que te pongas esto En medio? ¿Qué? Pues este es el de antes No estaba gordo Claro Que te doy el sombrerito De jefe Toma Ya Sombrerito De jefe Toma ya Colega Toma ya ¿Ves qué buenos hay? ¡Animales! Veamos Por nada bueno Pues hombre Como si va Como nosotros Los vamos a Acribillar Este tiene El de leogo Y ese tiene El del águila Claro que sí ¿Por qué no? ¿U? ¿Quién anda ahí? Un despistado ¿Ah? Eso es un romano Que hay ahí dentro ¿Y ahora qué? Bueno Ya lo han mandado Para otro lado ¿Cómo no? Entonces La guerra Para allá que vamos ¡Ajá! Marchamos a York A Hammond York No está mal ¿Eh? Salvar al soldado Marius Para más información Van a contar La historia de Marius ¿O qué? Fíjate El águila de Roma Bueno Los bárbaros Con cascos de cuernos Y de todo Ahí estoy yo Con mi sombrerito nuevo Y estos Míralo ¿U? ¿U? Oye Los ojos así Raros ¡Hala! El acueducto ¡Qué fuerte! Pero eso lo hacían los romanos ¿No? No los bárbaros Oye Fijaros Los gráficos O sea Los ojos Las heridas La piel Los detalles Es increíble O sea Esto tiene un nivelazo Que no es normal Fijaos Madre mía Es acojonante Qué espectacular Vamos Yo es que estoy Alucinado Fijaros Qué pedazo de vídeo Es una película No entiendo Comandante Claro Este Si tienes que morir Que mueras tú Y el resto Que se las componga Bueno Ya habrá subido Cada uno Por lo suyo O sea El tío tiene el lobo Fijaos Ahí en todo el pecho Todo el pechamen Madre mía A poco le crece la barba A estos Para toda la vida Desfiladero Bueno pues Chicos Ya lo veis Nos hemos metido Ya dentro Del episodio Del nivel O del Sector Cuatro O sea que Yo creo que lo vamos a dejar aquí Que ya es bastante larguito El episodio Hemos pasado Una guerra Impresionante Vamos a hacer otra Me parece a mí también apoteósica Pero va a ser En el próximo episodio Ya sabéis Compañeros Y suscriptores Y amigotes Nuestros Like Compartir Y comentar Porque nos gusta Un montón Saber de vosotros Vuestros gustos Lo que opináis De las series Si queréis que sigamos Si no queréis que sigamos Comentar Comentar Esta Esta serie Es bastante impresionante Un juego Muy Muy película La verdad es que Es una película Tremenda Y una maravilla De juego O sea Magnífico Magnífico Ya nos despedimos Aquí Nos vemos En el próximo episodio Y Like Compartir Y comentar Ya lo digo Mil veces Pero es que nos gusta Mucho saber de vosotros Y nos vemos En el próximo episodio Hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau